Aún persiste el machismo, un machismo anticuado en estos tiempos donde la agresión a la mujer, en cualquiera de sus formas, es un delito. Ahora que conozco más sobre este tema, no permito más violencia ni agresiones contra las mujeres. Pensar que mi expareja me golpeaba, me insultaba, me controlaba, no me dejaba ni siquiera tener amigas. Yo siempre pensé que lo hacía porque me amaba, porque se preocupaba por mí, pero no, solo quería dominarme. La Ley 348 sanciona toda violencia contra la mujer. Fiscalía General del Estado. Con el apoyo de COSUDE.